Pregunta número 49. Del libro Filosofía Rosa Cruz en Preguntas y Respuestas. Tomo II, de Max Heindel. En Tanauser usted manifiesta que la enfermedad ayuda al crecimiento anímico en un grado mayor o menor. También observo en la conferencia número 11, Visión y Percepción Espiritual, que usted dice que la enfermedad es una manifestación de la ignorancia, y que en la proporción en que el Cristo se forme en nosotros, alcanzaremos la salud. Estos dos pasajes no me parecen reconciliables. Respuesta. Sin embargo son muy reconciliables. Hasta que la vida de Cristo nos ilumine desde adentro, no comprenderemos ni seguiremos las leyes naturales, y como consecuencia contraemos enfermedades por nuestra ignorante contravención de estas leyes. Como escribe Mason, un enfermo es un delincuente sorprendido en flagrante delito. Ha violado las leyes de la naturaleza. Por esto es por lo que es necesario que el Evangelio de Cristo sea predicado. Todos debemos aprender a amar a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, y a nuestros prójimos como a nosotros mismos, porque todas las dificultades en la vida, reconozcámoslo o no, vienen de nuestro gran egoísmo. Si la función digestiva se desarregla, ¿cuál es la causa? No es porque hemos sobrecargado nuestro sistema encolerizándonos y agotando nuestra fuerza nerviosa tratando de conseguir que alguien favorezca nuestros planes egoístas, y nos resentimos porque no hemos tenido éxito. En cada caso el egoísmo es la causa primaria de las enfermedades, las aflicciones y las penas. El egoísmo es el supremo pecado de ignorancia que nos acosa. Del libro Filosofía Rosa Cruz en Preguntas y Respuestas. Tomo segundo, de Max Heindel.